¡Suscríbete! 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 Casi toda mi vida tiene que ver con el café Mi papá hace muebles con madera de café Coce las bolsas para chorrear café Los perradores los hacemos ahí en el taller Con el logo de la cooperativa Y también tenemos un cafetal Mi papá hace de todo Es carpintero, siembra, cafés, agricultor Y muy buen cocinero Yo con mi papá y con mi prima Silvia Que es mi mejor amiga ¿Dónde está? Ah, sí, veanla, chiquitita, tío ¿Ahí te desayuno? ¿Quieres desayunar ya? Cuando mi mamá falleció Nosotros le pedimos a Silvia Que si quería venirse a vivir con nosotros Para hacernos compañía Y nos lo pensó dos veces Y se vino Esa foto nos encanta Desde pequeñas nosotros ya llevábamos Una personalidad muy bien definida Yo soy miembro del comité de vigilancia Entonces siempre tenemos que ir a estas reuniones del consejo Y escuchar todo como lo que está pasando Y no sé, siempre estamos como yendo a reuniones Esta es la época de cosecha de café ¿Cuánto producirá nuestra cooperativa este año? Que las características más importantes del comercio justo es precio justo El comercio justo, otro beneficio Es que da un precio estable en el tiempo Es además una alianza de largo plazo Entre todos los participantes en la cadena del comercio Y los productores Lo que nos permite a nosotros Que estamos plantando una semilla de café Tener la seguridad de que en tres años O en seis años Habrá un mercado Un mercado estable Soy asociado por Santa Elena Y miembro de Finca La Bella Acá en Finca La Bella Actualmente tenemos 24 familias Y trabajamos en una finca Bueno, relativamente pequeña En total son 49 hectáreas El primero Aquí ya está germinando Cuando ya el tallito Alcance unos 8 centímetros Entonces lo pasamos a la bolsa En abril Comienzan a florecer los cafetales Y los granos maduran Durante el resto del año Este es el que yo prefiero Porque el canasto Mientras más ancho Es mejor Porque se cae menos café Este canasto Bueno, yo lo hice Es de alambre De cerca de eléctrica Y de manguera Para riego Entonces es muy fácil hacerlo El único enemigo Para este canasto Es el fuego Puede pasar todo el año En el cafetal Que nunca se pudre Y tiene la ventaja De que, bueno Menos presión Digamos En el bosque Cortando vejucos Generalmente Los canastas se hacen de vejucos La recolección Es un proceso Que se inicia Más o menos en noviembre Y este es el mejor momento Para recolectarlo Lo importante es Recolectar el café maduro El pintón Granos como estos Son granos Inmaduros Todavía no es el mejor momento Para recolectarlos La idea es que el café Este rojo Granos verdes Siempre Va a lesionar La rama Entonces evitamos En lo posible Colectar los verdes Es una ventaja Que tenemos En el área de Monteverde Que la maduración Se da en diferentes Diferentes momentos Muchas veces Cuando hay mucho café maduro Usted no piensa Que tiene que almorzar O que tiene que ir a la casa Para descansar Usted lo que quiere Es coger bastante café Ese día Sería muy triste Si no existieran Los nicaragüenses Porque La caña El café Son la rica Habría problemas He sido miembro De la cooperativa Desde hace Creo que 22 años Hay una parte Muy importante Son los cogedores De café Sin ellos Es muy probable Que no se estuviera cosechando El café Ni se estuvieran tomando Una tacita de café Andamos aquí Desde en octubre Desde que estaban Pensando a agarrar Los primeros cuatro granitos Que tenía acá A Mata Entonces Ya tenemos varios meses De estar aquí Enamorado Indio Hermosa Pelo largo No sabes Cuanto te adoro Si te cuesteras Conmigo Serías Todo mi tesoro Siempre venimos Por la cosecha De café Después regresamos A Nicaragua Cuando estuvo Allá de vuelta De los partes El señor Se miraba Toda envuelta En un dulce resplandor Y el rey le dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado Y no te hallé ¿Qué tienes en el pecho Que encendido se te ve? La princesa no mentía Y así dijo la verdad Fui a cortar La estrella mía A la azul inmensidad Es de Rubén Darío El mejor poeta De Nicaragua Es positivo Porque se genera empleo Para otro nivel De familias Que están apenas Sobreviviendo Y si necesitan Venir Inclusive con sus hijos A coger café Entonces es una cadena De beneficio Donde esas familias De más escasos recursos Y que ahora también Son muchos nicaragüenses Tengan la opción De recolectar Ahora cuando es la misma familia La que recolecta También la plata Se necesita cada semana Porque el productor No tiene un ingreso mensual Como una persona salariada Tiene la plata Cada semana Para la comida Para el pago De los estudios Los gastos de transporte Los pagos de préstamos Mucha gente El café que está cogiendo hoy Tiene que pagar un préstamo Que utilizó Para crear esa plantación Algo que no saben Muchos consumidores Es que Usted planta el café hoy Pero tiene que esperar Tres años Para la primera cosecha Y cuando llega Ese momento de cosecha A veces el precio del café Está por el suelo Todo el café cosechado Llega al beneficio En San Luis Con estas máquinas Chancadoras Se sacan las cáscaras Del grano Y se secan Los granos al sol En grandes partes Varias veces al día Hay que remover el café Para que se seque bien Cuando los granos Están bien parados Los llevamos a tostar Producimos café secado al sol De tostado claro Y tostado oscuro Lo empacamos a mano Para luego distribuirlo Mucho café se vende a Montiana A través del comercio justo Y el resto se queda En nuestras cafeterías En Monteverde Elparador Elps Duas Debería Hecha Elparador Debería Elparador Elparador El café producido en ciertas condiciones de sombra genera mucho más beneficio al ambiente y bueno también al productor. A la parte del café tenemos plantas de banano, coalado, plátano, hemos plantado algunos árboles de naranjo, hay algunos papayos, hay algunos árboles de guayaba por allá. Cada año la cooperativa aquí en El Beneficio produce alrededor de 5.000 árboles de diferentes especies nativas, principalmente también algunos árboles frutales que luego van a las fincas. Durante el periodo del invierno los llevamos a las fincas y son plantados dentro de las áreas de café o alrededor de las áreas de café. Otras especies como lauraceas que se utilizan más que todo con fines de sombra, de producción de madera y de producción de frutas para aves. Hay que ir defendiendo los árboles maderables que van surgiendo por ahí en algunas áreas porque esos son el futuro también. Entre abril, mayo y junio se encuentran muchos nidos de pajarillos en las matas de café. Hay tantas aves y animales silvestres en nuestros cafetales. Como no usamos agroquímicos y hay bosques alrededor, muchas abejas polinizan las flores e incrementan la producción de café. ¡Gracias! 0 Gracias por ver el video.